cómo se realiza la verdadera obra de dios y en estos versículos leídos el señor jesucristo pronunció hace dos mil años dando inicio a su ministerio en esta tierra él da un detalle muy claro en qué consiste la obra de dios y lo dice el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido me ha capacitado me ha dado la autoridad para dar buenas nuevas buenas noticias un mensaje de salvación a los pobres a los necesitados me ha enviado a sanar a los quebrantados los partidos de corazón a pregonar libertad a los cautivos por el pecado por la maldad a poner en libertad a los oprimidos los presos por el pecado y por toda obra de las tinieblas a predicar el año agradable del señor de su bendición porque eso es la obra de dios la obra de dios es hacer el bien la obra de dios el autor y ejecutor es dios es una obra del eterno creador ya proyectada desde la caída de adán y de eva y aún desde antes para esta tierra para levantar al caído para sanar al enfermo para fortalecer al débil para perdonar al pecador para restaurar las fuerzas al que no tiene ningunas para quitar el sufrimiento para quitar las amalguras para quitar el yugo del pecado para aplastar a satanás para restaurar los hogares para levantar a los jóvenes para bendecir a familias es la obra de dios la obra de dios es todo lo contrario a la obra de satanás que ha venido a robar matar y destruir arruinar al hombre en toda clase de vicio trayendo sufrimiento amalgura angustia desolación muerte física muerte espiritual y lo peor la muerte eterna arrastrar a la raza humana al tormento externo pero la obra de dios es salvar a las almas para la vida eterna es dar vida y vida en abundancia jesús dijo yo soy la luz del mundo y el que viene en pos de mí no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida él dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre sino a través de mí él dijo que él era la puerta de las ovejas y el que entrare por él sería salvo él dijo y todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo creen en el señor jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa esa es la obra de dios que el señor viene ejecutándola durante siglos y milenios es una obra perfecta es una obra santa que la lidera el mismo dios pero cómo se hace esa verdadera obra de dios en la tierra vemos muchos grupos religiosos que se autoproclaman ser parte de la obra de dios y todo el mundo dice que son obra de dios y sus mensajeros sus líderes sus pregoneros dicen ser enviados de dios instrumentos de dios pero la biblia nos da características para distinguir la legítima la genuina la verdadera obra de dios en la tierra porque aunque suene fuerte hay obras religiosas que no tienen nada que ver con dios sino más bien con satanás y las tinieblas con la apostasía la herejía la mundanalidad y el paganismo disfrazado como obra de dios yo recuerdo que mi amado pastor lo decía esta obra del movimiento misionero mundial es una obra que dios la reconoce como su obra pero tenemos que mantener ese nivel de santidad espiritualidad y de consagración para que dios nos siga reconociendo como parte de su obra porque el día que nos desviemos el señor nos pondrá de lado como ha pasado con otros grupos misiones y concilios es un privilegio que el señor nos reconozca como parte de su legítima obra en esta tierra la obra de dios se hace con auténticos pastores y hombres de dios la obra de dios se hace con presencia de dios con comunión y comunicación con dios con santidad de dios con genuino mensaje de dios y no de hombres con doctrina de dios con unción de dios con la fortaleza del señor y con el poder de lo alto con respaldo de dios con amor de dios con dirección y estrategia genuinas de dios con manifestación sobrenatural de un dios vivo así se hace la verdadera obra de dios número uno con auténticos pastores y hombres de dios cambiados salvados llamados preparados enviados levantados y usados por dios son los instrumentos escogidos y procesados por el mismo señor de la obra que serán las columnas fuertes rectas y sólidas de la obra de dios no se puede hacer la obra de dios si no hay los instrumentos no hay los predicadores no hay los vasos de honra no se puede avanzar no se puede desarrollar eso es lo primero que tiene que haber la base, los cimientos, las columnas y esos son los instrumentos de dios hombres llamados por dios no llamados por los hombres Pablo decía que él era apóstol no de hombres ni por hombres porque el verdadero hombre de dios es llamado por dios escogido por dios santificado por dios formado por dios enviado por dios y respaldado por dios una autoridad del gobierno me decía pastor no entiendo según estadísticas en el país y en el mundo cada vez hay más religiones hay más líderes religiosos pero si uno compara los índices de corrupción sobre la faz de la tierra cada vez son mayores cada vez hay más delincuencia más malgada más narcotráfico más injusticias y yo no entiendo porque cada vez aumentan los grupos religiosos y los líderes religiosos pero la maldad aumenta más yo le digo lo que sucede es que aumentan los líderes religiosos y los grupos religiosos pero no son hombres de dios los hombres de dios son escasos vivimos en tiempos finales donde hay una un avivamiento de falsos pastores falsos evangelistas falsos maestros falsos profetas que ofrecen fuego extraño doctrina rara por eso el mundo está yendo de mal en peor pero que bueno que en esta obra dios todavía sigue levantando ministerios genuinos hombres realmente cambiados transformados por el poder de dios y que tienen un llamado del cielo no que lo puso su amigo en el cargo no que lo pusieron sus amistades o los hombres o ellos mismos se pusieron o peor aún el diablo los puso para que en el futuro sean piedra de tropiezo en la obra de dios y causen divisiones número dos no se puede hacer la obra de dios sin la presencia de dios morando en medio de nosotros por eso que los pastores los predicadores tenemos que estar llenos de la presencia del señor si nosotros mismos no sentimos la presencia de dios si el mismo mensajero no siente la presencia de dios si el mismo interiormente se siente vacío y hueco que es lo que va a dar que es lo que va a transmitir yo recuerdo que nuestro pastor Ortiz decía el pastor no solo es el que habla el mensaje es el que transmite la presencia de dios si su presencia nada tenemos nada podemos dar si su presencia no ha de ir con nosotros no sucederá nada el perfume de su presencia atrayente no brota de nosotros sino del señor yo había echado un perfume exquisito estaba contento y salgo y mi hijo me dice papá que sabroso hueles yo me sentí contento que rico huelo decía pero escucho una voz que me dijo el que huele rico no eres tú es el perfume porque tú sin perfume sin jabón y sin agua a que hueles y me sentí me sentí triste y luego el señor me dice así son ustedes los mensajeros del evangelio el que huele bien el que atrae a las almas no son ustedes es el perfume de mi presencia y hermano no es nuestra oratoria no es nuestros conocimientos no son nuestros cargos es la presencia de Dios orar y que ahí esté la presencia de Dios predicar y que ahí esté la presencia de Dios cantar y que ahí esté la presencia de Dios de nada vale dar un super mensaje pero no está la presencia de Dios lo que el mundo necesita no es más palabra más teología sino presencia de Dios número tres la verdadera obra de Dios se hace con comunión y comunicación con Dios siendo hombres y mujeres de altar de oración de adoración de clamor de lágrima de lectura bíblica mi pastor nos decía cuídense que la obra de Dios te separe del Dios de la obra porque a veces estamos tan involucrados en la obra de Dios en confraternidades en campañas en actividades atendiendo consejería construyendo templo atendiendo la radio el canal que ya no tenemos esa vida de oración o la hay pero no hay comunión con Dios no hay lágrimas no hay gemido ya no hablamos en lenguas una vez a las quinienta se ha perdido esa comunión esa intimidad con Dios y que triste que a veces el cargo no va a la par con nuestra búsqueda del rostro del Señor yo he visto a muchos pastores compañeros amigos y aún familiares que eran muy dinámicos en la obra de Dios eran hiper activos en la obra de Dios que Dios los usó ganando cientos y miles de almas levantando ministerios iglesias pastores canales de televisión templos enormes coliseos pero Satanás se los llevó Satanás los destruyó y sabe por qué porque dejaron lo más importante la búsqueda del rostro del Señor la comunión personal se sobrecargaron de tanta responsabilidad y de tantos cargos porque a veces hay hasta un ego detrás de todo eso pero de nada vale llenarnos de cargos si ya no vamos a ser gente de altar y le cuento una experiencia que tuve yo estaba por la gracia del Señor trabajando como secretario nacional y la obra en el Perú es muy grande y el trabajo es una montaña yo llegaba temprano a la oficina todos los días hasta tarde hasta altas horas de la noche continuamente y un día había llegado temprano estaba solo en la oficina y sentí como una brisa y una voz dulce que me dice con mucho amor me dice cuídate que muchos han pasado por este lugar han llegado a ser oficiales pero ya no están porque dejaron de ser pastores de altar para volverse pastores de oficina y yo le digo yo me estremecí yo sabía que era Dios que me estaba diciendo que no me descuide que no me deje absorber por las muchas cargas como le pasó a Moisés cuando atendía demasiado a las personas y no estaba en esa comunión con Dios y dije no señor yo ya no entro a la oficina hasta luego del mediodía porque la mañana es para orar es para leer la palabra de Dios es para buscar el rostro de Dios entonces yo he visto con mis ojos la triste experiencia de ver compañeros que Dios predicaban mejor que yo y que enseñaban mejor que yo y tenían muchas capacidades yo los admiraba pero descuidaron lo más importante la comunión con Dios ya no hay lágrimas ya no se alaba ya no se adora hay una sequedad hay una sequía y mi pastor me enseñó que los demonios no salen con los cargos no salen con las querenciales tú no le vas a decir al demonio yo soy previto yo soy reverendo fuera al demonio no le importa eso los enfermos no se sanan con cargos los enfermos no se sanan con nuestros cargos el cargo no da crecimiento espiritual en sí el que da crecimiento espiritual es la comunión con Dios y la presencia de Dios los cargos no nos blindan ante el ataque del diablo y ante la caída es la presencia de Dios es el espíritu de Dios la verdadera obra de Dios se realiza con santidad de Dios aborreciendo el pecado destruyendo la obra de Satanás sin santidad nadie verá al Señor sin miedo para hacerle guerra toda maldad como sal y luz no podemos hacer la obra de Dios si le tenemos temor a denunciar el pecado porque eso nos va a originar inevitablemente persecución pero Jesús dijo Jesús dijo que los verdaderos predicadores van a ser perseguidos van a ser difamados van a ser golpeados van a pasar tribulaciones el más grande predicador de la historia nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir en una cruz cruenta y todo porque porque su mensaje golpeaba a los hipócritas a los malvados a los corruptos a los injustos a los degenerados a los perversos pero él sabía que se ofendían él sabía que se molestaban pero él no cambió el mensaje porque el verdadero mensaje de Dios a los malvados los golpea pero a los sinceros los transforma a los sinceros los cambia no podemos ser pastores para estar con una actitud de diplomacia ante la maldad y ante las obras del diablo ante la ideología de género que pervierte la inocencia sexual de los niños ante esas literaturas perversas ante la legalización del homicidio horrendo del aborto ante tanta maldad y tanta corrupción como un predicador del evangelio va a estar callado si nosotros somos instrumentos del cielo para deshacer las obras del diablo la fortaleza de satanás se simienta en el pecado donde está el pecado ahí está el trono de satanás y no puede la obra de Dios avanzar si el pecado está inquistado en la gente en los pueblos en los corazones hay que desbaratar las obras del diablo hay que destruir las obras del diablo hay que quitarle a satanás unido de poder que es el pecado nuestro amado pastor fundador de esta obra humanamente hablando él decía que esta obra es una obra de Dios es una obra de santidad y es esa santidad la que atrajo el soporte el avance el crecimiento de esa obra y no hay que tener temor seguir poniendo en alto la santidad de Dios la santidad interna la santidad externa porque nuestro Dios es tres veces santo su palabra es santa el cielo es santo la iglesia es santa el evangelio es santo y el espíritu es santo si uno tiene miedo predicar contra el pecado el señor nos dice a ti yo no te necesito porque la obra de Dios es deshacer la obra de satanás y la obra de satanás es destruir el pecado la obra de Dios es destruir el pecado número cinco la verdadera obra de Dios se hace con genuino mensaje de Dios y no de hombres este es el mensaje que llega al corazón lo revoluciona todo para alcanzar la salvación de las almas y el crecimiento espiritual para perseverar hasta el final aunque esto nos origine antipatías rechazos desprecios pero hermanos si yo voy a ser un pastor que no voy a predicar lo que Dios me dice que hago de pastor si yo mismo voy a a cambiar el mensaje legítimo de Dios ya no soy un mensajero de Dios porque el mensajero no tiene la autoridad de cambiar el mensaje el mensaje no es de nosotros el mensaje es de Dios nosotros tan solamente somos los que llevamos el mensaje no podemos añadirle ni podemos quitarle acordémonos del apóstol San Juan él estando en la isla de Pambu se le apareció el Señor Jesucristo y le dio una orden de dar siete mensajes a siete iglesias luego de hacer un diagnóstico espiritual de cada una de ellas y de cada uno de sus pastores Dios le da ese encargo al apóstol Juan y Dios le dice que lleve y el mensaje era específico y con características propias a cada lugar el apóstol Juan sabía que de esos siete mensajes dos eran mensajes de reconocimiento y de aliento a las iglesias la iglesia de Filadelfia la iglesia de Esmirna pero cinco mensajes que él tenía que transmitir eran mensajes de amonestación eran mensajes de reprensión y quien quiere ir a darle a un compañero un mensaje de amonestación quien quiere ir y dar un mensaje de reprensión pero el verdadero hombre de Dios se sujeta a lo que Dios le dice allá das esos mensajes de aliento de consuelo reconocimiento pero las otras cinco tienes que darle este mensaje de reprensión porque la reprensión de Dios no es destructiva la reprensión de Dios es correctiva la reprensión de Dios hace que una iglesia que un ministerio que está enfermo se sane se restaure y se levante eran cinco iglesias enfermas cinco iglesias moribundas el señor no llega tarde el mensaje fue enviado antes que esas iglesias dejasen de ser reconocidas por Dios como iglesia y esos ministerios como hombres de Dios pero había que hacerlo había que llevar esa palabra nosotros no podemos predicar lo que lo que nos va a hacer ganar simpatías el aplauso de la gente hay veces que si damos un mensaje de aliento de consuelo de esperanza pero a veces nos toca dar un mensaje de reprensión hermanos amados vivimos en tiempo donde la maldad humana es enorme donde la dureza a recibir el evangelio cada vez es peor que lindo fuera que predicando mensajes suaves se convierta se pueda convertir la mayoría de seres humanos pero la realidad no es así son muy pocos los que se convierte con un mensaje muy suave porque la mayoría de seres humanos hemos sido duros rebeldes tercos y hemos necesitado la comba de la palabra de Dios la espada penetrante la palabra de Dios que nos estremeció que nos que nos golpeó pero nos hizo reaccionar adorado sea el señor hermano cada vez la maldad es más grande cada día la corrupción es más grande cada día el pecado se hace peor pero si usted mira la televisión en las redes sociales cada vez los predicadores predican más suave casi no predican contra el pecado no hablan del infierno no hablan de la condenación eterna no hablan de las consecuencias del pecado ¿sabe por qué hermano? porque pareciera que no creen que el pecado mata Satanás le dijo a nuestros primeros padres Adán y Eva peca y no pasará nada esa enorme mentira se ha venido repitiendo durante siglos y milenios peca y no pasa nada adultera y no pasa nada fornique no pasa nada emborracha y no pasa nada haz maldad y no pasa nada hermano váyase a los cementerios y miren los millones de muertos que hay para que usted se dé cuenta que Dios no miente Dios dijo el día que pecares ciertamente morirás el pecado destruye los hogares el pecado destruye la familia el pecado destruye a los jóvenes destruye a los caballeros destruye los matrimonios destruye las naciones el aborto la injusticia el libertinaje sexual acaso no nos damos cuenta de esa música inmoral que están bailando los muchachos música pervertida y genua y los predicadores no podemos estar con la espada escondida hay que levantarse y denunciar el pecado el mundo se está corrompiendo la humanidad se está corrompiendo un predicador decía si ustedes si ustedes pastores creyeran realmente que hay un infierno eterno donde la gente está llorando y gritando donde hay jóvenes de todos los países llorando y gritando donde millones y millones gritan porque no tienen salvación ustedes no predicarían con esa liviandad ustedes no predicarían de vez en cuando ustedes predicarían con toda su alma con toda su fuerza diciéndole a todos los perdidos que hay un infierno horrendo que solo Cristo es la esperanza para salvarse las almas gritan satanás se está llevando millones de almas al infierno eterno Dios me hizo comprender que hay una bestia que es la peor de todas la biblia habla en libros revelaciones capítulo 12 del dragón escarlata que es satanás de siete cabezas y diez cuernos la biblia habla de la otra bestia que es el anticristo de siete cabezas y dos cuernos la biblia habla del falso profeta con con apariencia de coldero pero habla como dragón son tres bestias horrendas pero hay una bestia que es peor que esas tres es una bestia tan horrenda y espantosa que a un querubín del cielo que adoraba a dios que era santo sello de perfección acabaron el mosura su nombre lucero que adoraba a dios esa bestia terrible ese mal terrible lo transformó en un ser perverso y repugnante su nombre satanás y que fue lo que atacó a este ángel lucero fue una bestia la peor de todas sabe como se llama el pecado el pecado es el que destruye el pecado es el que transforma para mal el pecado es el que hace llorar y sufrir a los hogares el pecado es el que lleva las almas al infierno eterno no podemos ser misioneros si no conocemos cual es nuestro enemigo principal el pecado el aborto la fornicación el adulterio las perversiones sexuales la estafa la injusticia las inmundicias las mentiras los engaños yo he visto como esta bestia ha destruido jóvenes ha destruido caballeros ha destruido iglesias ha destruido ministerios no ha respetado nada se ha metido y ha hecho pedazos he visto a gente llorar gritar desesperada un niño me escribe y me dice pastor pastor mi papá se ha ido de la casa se fue con otra mujer no quiere venir en mi cumpleaños nos está abandonando todos los días recibo llamadas y me escriben gente que me dice pastor mujeres que lloran que gritan desesperadas mi esposo se ha ido de la casa mi esposo no se ha abandonado mi esposo se fue con otra mujer mi hogar está destruido quiero suicidarme hermanos sin mentirle todos los días yo ya sé me escriben personas pidiendo un consejo porque hay una plaga horrenda que se está dando en la faz de la tierra es el adulterio el adulterio y ahora está apoyado en las redes sociales está destruyendo tantas familias tantos hogares el libertinaje sexual lloran y gritan dos niños en mi país tomaron veneno para suicidarse uno de ellos murió el otro sobrevivió y dejaron una carta que decía papá nos cambiaste por una mujer satanás está haciendo una masacre está destrozando para eso dios necesita misioneros quien dirá de mi aquí alabado sea dios 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 necesita misioneros que den el genuino mensaje de dios y no de hombres aleluya número 6 la verdadera obra de dios se hace con doctrina de dios con sana y verdadera enseñanza salte quien salte grite quien grite y relinche quien relinche la sana doctrina es la que cuaja madura y fortalece a la iglesia del señor no hay que tener miedo de dar la sana doctrina cristiana esto produce que todos tengamos un mismo corazón y un mismo sentir estemos en cualquier parte del mundo porque todos hablamos el mismo idioma escuché un un experto que había analizado las divisiones en las religiones y él hablaba de algunas sectas muy conocidas en el mundo y él decía esas sectas casi no se dividen y porque es aunque su doctrina es muy antibíblica porque ellos se han preocupado en distribuir en todos los idiomas su doctrina su interpretación bíblica sus estatutos y sus normas todos todos tienen lo mismo entonces que han logrado que todos piensen lo mismo que todos sientan lo mismo yo llegué hace 30 años Dios me llevó a predicar al interior del país yo tenía ya 5 años de convertido tenía una pequeña congregación estaba en Lima en la capital mi estatus de vida era clase media estaba muy feliz pero me puse a orar y comencé a hablar en lenguas y volví a hablar lengua yo sentía que Dios me quería decir algo y hablaba lengua media hora y media hora más y una hora yo decía señor que quieres que yo haga yo quiero entender y Dios me habló con interpretación de lengua y me dice quiero que salgas a mi obra ya yo le dije señor aquí estoy yo salgo ya pero ese ya para mí era de aquí a varios años porque yo estaba contento en la capital con todas las comodidades y con todas las cosas pero el señor me dice ya es mañana yo le dije señor aquí está mi vida yo voy pero si tú quieres que yo vaya yo quiero que en la puerta de la iglesia porque yo la verdad que no quería ir porque estaba bien en la capital estaba muy cómodo yo quiero que en la puerta de la iglesia haya una persona que no sabe nada y que me mire y me señale y me diga el lugar donde yo voy a ir y entonces yo sentí que el señor me dijo tú quieres eso pues lo tendrás y todos los cabellos de mi cuerpo se me grisaron porque yo no quería ir porque yo estaba muy cómodo en la capital y entonces yo me iba acercando a la puerta de la iglesia y una voz me decía tú quieres una señal para que vayas la vas a tener y me acerqué a la puerta de la iglesia había un hermano gordito llamado Daniel que me mira y yo lo miré y yo dije ahora me va a decir y me levanta la mano y me señala y me dice hermano Eduardo Macías el señor te está llamando para las serranías del Perú la zona saltoandina a la ciudad de Tarma y ahí todos los cabellos de mi cuerpo se erizaron yo me la acerco y le dije hermano porque usted me dice eso alguien le ha dicho algo a usted no mire y me sacó su biblia y una biblia bastante vieja y me dice mire que dice acá Eduardo Macías va a ser pastor en las serranías del Perú en la ciudad de Tarma hace mucho tiempo yo estaba orando en el altar y Dios me dijo eso a mí y yo ya estaba más asustado porque Dios me había hablado en mi casa ahora me hablaba en la puerta de la iglesia pero yo dije pero pero no creo porque el pastor Rodolfo nunca manda solteros por allá yo era soltero en esa época y como era soltero dije a mí no me van a mandar a los casados los manda y me senté el pastor Rodolfo predicó cuando acabo de predicar yo lo saludo él me saluda y me aprieta la mano y me jala hasta la calle me lleva a su oficina y me dice mañana mismo te vas a la obra y al otro día yo estaba montado viajando a las alturas del Perú a zona de campo a una zona pobre hace 30 años zona de terrorismo zona donde degollaban a la gente las mataban mataban los movimientos terroristas de aquel tiempo las casas de barro sin baño no había agua sin luz con un frío terrible una pobreza porque el Perú es un país del tercer mundo pobre pero esa zona es la más pobre entre los pobres cuando Dios me llevó ahí dije Señor no te habrás equivocado pero Dios me llevó a ese lugar solo sin dinero sin nada el pastor Rodolfo nos dijo si tienes un llamado anda y te digo algo el obrero de esta obra sale y no vuelve si tiene que morir muere en el campo de batalla pero no regresa y no tenía templo no tenía iglesia no tenía nada y me invitaron a predicar en una iglesia de barro de los campesinos y estaban ahí con sus chapitas rojas en la cara que es por la altura gente del campo sin luz había un mechero y prediqué ahí en ese lugar prediqué el tema la posesión de demonios cuando acabé de predicar la posesión de demonios estaba la gente sentada el Señor me dice ves al joven que está ahí en la tercera fila ese joven el mismo Satanás lo tiene amarrado y hoy día yo quiero libertarlo yo le dije al joven que no los conocía ninguno jovencito quiero orar por ti para de allí estaba la iglesia llena aquel lugar y oré por él pero antes de orar por él yo le digo al joven ven y él no se podía mover el Señor me dice en mi espíritu está amarrado por Satanás le tiene amarrada las piernas yo le dije en el nombre de Jesús pasa acá el joven pasó oré por él y se cayó para atrás como muerto toda esa gente decía se ha muerto se ha muerto yo digo no se ha muerto el Señor lo ha libertado y usted sabe quién era ese joven ese día ese joven fue libertado sabe quién era era el hijo del pastor de esa iglesia ese joven había hecho un pacto con Satanás porque él decía mi padre es un pastor hipócrita es un pastor falso y yo lo odio y yo quiero que Satanás me dé poderes para destruirlo ese joven que Dios me dice está atado por Satanás me contó su testimonio y me dice sabe que pastor quizás usted no lo sepa yo he sido satanista yo he adorado al diablo yo invoqué a Satanás hice todos los ritos y se me presentó en mi habitación un personaje pastor ese personaje tenía un cabello hermoso dorado unos ojos de un color bellísimo y cuando me habló tenía una ropa elegante y cuando me habló me habló una forma tan púlcara tan educada su voz era tierna era dulce y me dijo yo he venido yo soy Satanás porque tú me has llamado he venido para hacer esa alianza contigo y dice que Satanás sacó como un anillo y le dijo extiende tu mano era como un matrimonio con Satanás y le va poniendo el anillo el anillo a ese joven y a la mitad del dedo el joven cierra la mano y dice un momentito Satanás pero yo creo en Dios Satanás sabe lo que le responde yo también creo en Dios no pero yo quiero decir que yo voy a las iglesias evangélicas sabe lo que le dice Satanás yo también voy yo también entro a las iglesias y hasta me pongo a escuchar lo que hablan los predicadores ese día ese joven fue a ese templo donde me habían invitado a predicar y dice que Satanás se le apareció en la puerta y le dijo no entres y le dijo pero porque no voy a entrar si yo siempre entro a todas las iglesias no puedes entrar allí ahí no puedes entrar y él le dice pero porque porque ahí hay alguien que es de una obra que se llama movimiento misionero mundial que está creciendo y avanzando como un río y entonces este muchacho le produzco más curiosidad que Satanás le dijera no entre y entró el muchacho se sentó en la tercera fila y ese mismo muchacho es el que el señor me dijo ahí está ese joven que no tenía los pelos parados ni símbolos satánicos nada te lo veía parecía un hermano de la iglesia muy bien vestido pero él adoraba al diablo Cristo lo hizo libre en esa ciudad mis amados hermanos comencé a predicar el frío era terrible la pobreza era grande las necesidades el vivir por fe gente muy pobre extremadamente pobre a mí me ingresaba un cuarto de dólar cada día dormía en el piso yo sentía frío caminando en la lluvia helada dije señor siento frío y sentí literalmente un amante en mi espalda yo volteo y una campesina que me dice veo que no tiene con qué abrigarse y me dejó su manta yo caminaba por las calles la lluvia helada caía 3200 metros sobre el nivel del mar no tenía ni una moneda para hospedarme ni nada me senté en la plaza principal de eso de ese lugar ahí no había teléfonos miraba las montañas la lluvia me mojaba hermano la lluvia helada yo decía si yo le pido rescate a mi familia que tienen una posición económica buena me van a mandar el rescate si llamo a mi pastor me va a mandar el rescate pero yo dije señor yo quiero ver que el dios de la biblia es mi dios el dios que provee el dios que suple el dios que da hermano dios me dio esa noche un lugar para dormir aunque dormía en el suelo con un colchón del tamaño de mi biblia que solo me alcanzaba para la mitad de la espalda pero así empezamos la gente se comenzó a convertir al poco tiempo ¿sabe cuántas personas tenía? 70 yo decía si ahora tengo 70 acá al año tendré 700 y luego tendré 7000 me creía un super pastor dije así tan rápido tengo 70 ya pero ¿sabe qué? tomé el libro de instrucciones bíblicas escrito por el pastor Luis M. Ortiz porque el pastor Ortiz siempre nos dijo a los recién convertidos hay que darle la doctrina la sana doctrina y comencé a darle la doctrina a todos los que venían cada día la doctrina de la santidad interna externa la gente se comenzó a ir se comenzaron a ir a ir y de los 70 me quedaron 13 un día yo llego y habían 13 y una voz me dice que yo sé que era del maligno ya no prediques tanta doctrina da un mensaje así por encima mire las otras misiones no den mucha doctrina y están llenas ¿con qué vas a pagar el local? ¿con qué vas a pagar tu casa? tu esposa está enferma ¿qué vas a comer? así que ya no des la doctrina ese librito tíralo por allá abajo pero yo sentí que a mi lado se paró el señor y me dice no te atrevas a sacar mi doctrina porque yo no te llamé a congregar hipócritas yo te llamé a congregar un pueblo santo y aunque te quedes con la banca vacía tú tienes que seguir dando la sana doctrina y seguí dando la doctrina y ya nadie más se fue y se bautizaron 17 personas hasta el día de hoy me acuerdo hace 30 años atrás no se puede hacer la obra de Dios si no damos la sana doctrina la obra de Dios se hace con la unción de Dios con la inspiración e iluminación del Espíritu Santo la obra de Dios es la obra del Espíritu Santo como lo revela el libro de los hechos yo recuerdo que nuestro amado pastor decía no podemos tener nosotros los pastores tanta autoridad que ponemos de lado al Padre al Hijo y al Espíritu Santo esta obra es una obra del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que tiene que moverse el que tiene que obrar el que tiene que tocar el que tiene que manifestarse hermano necesitamos llenarnos del poder del Espíritu Santo llenarnos de la unción del Espíritu Santo dejar que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida se mueva en nuestros corazones y que haga la obra como el aceite celestial si dejamos de lado la obra del Espíritu Santo ya deja de ser la obra de Dios la obra de Dios se hace con fortaleza espiritual para vencer las infaltables pruebas y tribulaciones que viene al misionero pero también con el poder de lo alto porque tenemos una guerra espiritual genuina hermano nosotros leemos la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados potestades y gobernadores de las tinieblas nosotros habíamos pasado de un local de 70 metros cuadrados milagrosamente a uno de 700 metros cuadrados yo estaba yo estaba tan contento que sin tener la construcción me mudé para el terreno para hacer los cultos aunque sea en el aire libre al aire libre pero yo estaba feliz porque era un terreno grande hice el primer culto el cielo era mi techo y los árboles eran mis paredes y comencé a predicar y yo dentro de mi decía ahora empieza el avivamiento en esta ciudad ese día domingo había un joven que nunca lo había visto se sentó adelante cuando yo acabé de predicar gozoso ese día domingo el joven se me acerca y me dice quiero hablar con usted y entonces lo llevé a un costado y comencé a hablar con él el joven me comenzó a hacer unas preguntas y mientras me hacía preguntas comenzó su espíritu a rugir y mientras yo le predicaba la palabra rugía yo le digo ¿qué te pasa? cuando usted me habla yo siento algo por dentro que me araña yo dije este está endemoniado este se me va a lanzar ahorita y seguí predicándole y de repente hermano literalmente yo vi que en su cuello le salió como un puño hacia afuera y los ojos se le tornaron rojos como la sangre y sabe lo que me dijo la bosa le puso gruesa se cayó al piso comenzó el demonio a manifestarse y me dijo yo soy el principal de esta ciudad o sea me estaba diciendo que era el demonio más poderoso de esa ciudad y yo sentí un temor porque dije justo el día de la inauguración viene el mismo príncipe las tinieblas de la ciudad a amenazarme como diciéndome no te alegres mucho porque ya llegué te voy a hacer la guerra voy a impedir que esta obra avance pero ahí comenzamos a reprender a ese príncipe las tinieblas y luego ya no era una voz eran varias voces y sabe lo que dijeron no podemos contra ustedes la iglesia ustedes son más poderosos que nosotros la obra de Dios se hace con respaldo se hace con respaldo de Dios para sostener proteger y proveer porque sin él nada podemos hacer la obra de Dios se hace con amor a Dios con amor a las almas perdidas y con amor a los convertidos una iglesia que estaba llena hubo cambio de pastor la iglesia se vació yo fui a atender ese caso y queríamos no entendíamos porque el que había ido era un tremendo predicador que conocía más Biblia que el anterior pero la iglesia se había vaciado una campesina de esa zona una mujer de esa zona me dice pastor yo le voy a explicar porque se ha vaciado la iglesia aquí no queremos un teólogo queremos un padre espiritual y sabe que hermano sabe lo que había ahí había una ausencia de un buen trato había una ausencia de amor fraternal no había un trato amoroso que importante es el amor en la obra de Dios yo predicaba la palabra de Dios donde estaba pastoreando y nadie se convertía nadie se convertía hasta que mi pastor me dijo en esos lugares la gente no te cree por lo que hablas sino por lo que haces y entonces comencé a ayudar a la gente ayudar a los huérfanos ayudar a los abandonados ayudar a los que escapaban del terrorismo ayudar a jovencitas que habían visto a su madre ser degollada por los movimientos revolucionarios y el señor me decía ayúdales recibeles tenlos llegué a tener casi como 40 que ayudamos y ahí la obra de Dios comenzó a avanzar porque en esos lugares la gente no cree en los mensajes ha habido tantos mensajes que la gente no cree en mensajes la gente cree en nuestras acciones la obra de Dios no se hace sino con la dirección de Dios con las estrategias de Dios bajo la nube de Dios en la voluntad de Dios en el plan de Dios hay que tener cuidado hermano que a veces nosotros queremos darle un crecimiento a la obra de Dios más rápido que el que Dios quiere darle y eso nos lleva a bautizar a gente que no está a poner en cargos a gente que Dios no quiere que se le ponga y luego se infla como un globo pero eso sabe como se llama un crecimiento cancerígeno hace muchos años me tocó estudiar el cáncer y yo me quedé asombrado cuando los expertos me dijeron usted sabía que el cáncer no es otra cosa que un crecimiento desordenado de células malignas y a veces nosotros como hombres queremos dar un crecimiento pero de una manera que no es bajo la dirección de Dios y mañana habrá problemas y para finalizar la obra de Dios es una obra donde un Dios real y sobrenatural se manifiesta Dios obrando poderosamente salvando sanando libertando transformando haciendo milagros en la obra de Dios Dios se manifiesta a mí me encantaba la filosofía me encantaba las matemáticas me encantaba el análisis toda mi vida y yo era ateo agnóstico yo no podía negar ni afirmar la existencia de un Dios había sido criado con las religiosas de Europa durante 11 años descendiente de sacerdotes de la religión tradicional pero le digo había visto tanta hipocresía religiosa y maldad que yo dije Dios no existe y es más cuando yo voy a los templos yo no veo ni un Dios solamente veo imágenes de yeso y de madera tenía ideas revolucionarias del materialismo ateo y sabe que acabé siendo ateo pero a la par de ser ateo yo era extremadamente moralista nunca en mi vida había fornicado ni he fornicado ni adulterado ni iba a fiesta ni bailaba ni fumaba era extremadamente moralista y era solo deportista pero estaba lleno de una soberbia de conocimiento me gustaba ir a las religiones y a estudiarlas analizarlas leer literatura oriental y literatura occidental filosofía griega filosofía hindú iba buscando la verdad y las conclusiones que yo llegaba era todo esto son religiones Dios no existe y me hablaban de diferentes religiones y yo no tenía temor venían con sus argumentos y tenía una capacidad para derribar esos argumentos pero un día me invitaron a una iglesia del movimiento misionero mundial yo dije esta será como una de las sectas que he visitado y he estudiado llegué me senté en la parte de atrás escuché el mensaje del predicador que era el pastor reverendo Rodolfo González escuché el mensaje lo analicé y dije este es un mensaje de ética y de moral a mí me gusta la ética y la moral pero eso no significa de que exista un Dios cuando vi que recogían la ofrenda dije ahí está esto es la razón de esta religión esa gente busca la plata miré en la parte de adelante y vi a los pastores con colbato y saco dije esos son los que se aprovechan del pueblo ignorante se aprovechan de la gente se me acercó un hermano y me dice me contó su experiencia que él había sido un pecador alcohólico drogadicto y que Dios lo cambió y que sintió la presencia de Dios yo le dije mira te voy a explicar lo que ha pasado contigo yo era el ateo y le explicaba a él te voy a explicar tú eres un hombre que ha hecho mucha maldad en la vida por lo tanto tu corazón tiene una carga de conciencia negativa y te sientes mal tú necesitas una paz emocional esas sectas están diseñadas para eso para decirte que un Dios te ha perdonado que un Dios ya te lavó y solamente es un mecanismo psicológico para que tú te sientas en paz contigo mismo y él me decía no pero yo he sentido la presencia de Dios yo le decía mira entonces he estado sentado en esa banca el predicador te ha estado palabreando contándote historias emocionales y dramáticas porque eso es lo que suelen hacer historias dramáticas para sensibilizarte y luego que ya estás con el corazón emocionado te dice levanta tu mano cuando tú levantas tu mano ya se activa fuertemente la autosugestión mental y cuando te dice pasa adelante tu autosugestión va creciendo cuando llegas al altar estás en el nivel más alto de la autosugestión te dicen cierra los ojos siente la presencia de Dios y entonces tú cierras tus ojos y los mecanismos de tu cerebro mandan señales de calor de corrientes y eso es lo que tú sientes eso no es la presencia de Dios eso se llama poder mental ese era yo hermanos yo era así que el Señor lo reprenda pero yo llegué a ese templo el pastor Rodolfo González dio ese mensaje y me gustó el contenido moral yo decía eso no significa que Dios exista acabó el mensaje estaba dando los últimos anuncios y ya para hacer la oración final volvió a comenzar a predicar y yo le digo hermanos hace 35 años un ateo un ateo yo no lloraba ni chancándome el dedo yo me había autodisciplinado para no sentir miedo no sentir tristeza porque decía esos son sentimientos que vuelven al hombre débil para que los poderosos lo manipulen y sabe que al último momento yo vi que descendió en ese templo se lo testifica un ateo porque en ese momento lo era vi que descendió como una nube como una neblina en ese templo y de repente vi que el que estaba acá cayó de rodillas y comenzó a llorar el de allá lloraba el otro levantaba la mano el otro comenzó a hablar como chino el otro como alemán en otro idioma y yo dije ¿sabe lo que sentí? sentí una cólera una rabia y dije yo he visitado todas las sectas para estudiarlas estos son los más locos estos son los más requetelocos estos son unos fanáticos de yo me y disculpe la expresión pero yo dije yo me largo de acá hice así para alargarme y yo sentí como que en el espacio revienta como un trueno una voz poderosa una voz sobrenatural una voz que no era de la tierra era una voz celestial una voz que me habló con un mensaje de reprensión reprendiendo mi incredulidad y mi soberbia hermano lo escuché la voz del Dios todopoderoso y ¿sabe qué? no solo escuché la voz sino que sentí una mano gigantesca así como yo estoy tomando este micrófono esa mano tomó todo mi cuerpo y me apretó me tocó y me apretó progresivamente y me dijo yo soy Jehová tu Dios que te toco para que tú sepas que yo no soy un mito yo soy un Dios real y me tocó y esa mano iba cerrándose yo lo sentía en mi cuerpo en mi piel hermano cuando llega mi espíritu yo sentía mi corazón que lloraba de felicidad de gozo y de alegría y esa mano luego se abrió y luego volvía a apretar tres veces ¿sabe qué? a mí me gustaba el análisis ¿sabe lo que yo noté? que cada parte de mi cuerpo reconoció esa voz ¿sabe lo que me decían mis rodillas? mis pulmones mis huesos mi carne estás ante la presencia de tu Hacedor yo no sabía eso de que hay que arrodillarse pero mi cuerpo sabía que tenía que arrodillarse ante esa voz y ante esa presencia sentí hermano como una esfera de fuego en mi interior dulcísima que iba subiendo y subiendo lentamente cuando llega mi corazón sentía que mi corazón iba a reventar de gozo y de paz cuando llegó a mis labios mis labios temblaban como dice Abacú y llegó a mis ojos yo sentí que mis ojos eran dos lámparas llegó a mi mente y el ateísmo la incredulidad todos esos demonios se fueron Cristo me hizo libre fue algo glorioso fue algo maravilloso a mi no me cambió la teología no me cambió la filosofía a mi me cambió la manifestación de un Dios real yo lloraba y lloraba y temblaba y yo dije cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo y ese Dios real está aquí presente ese río poderoso está aquí presente y dile al Señor llena mi vida llena mi alma llena mi corazón renueva mi ser venga acérquese no diga yo ya estoy llenísimo hermano todos necesitamos llenarnos no diga yo ya lo he visto todo no hoy día hay que seguir viendo la gloria de Dios si usted se ha sentido desanimado se ha sentido desalentado ha tenido miedo predicar la sana doctrina porque las almas se le van ha sentido como que Dios no le provee ha sufrido los ataques de las tinieblas los ataques de los demonios esta es una obra de Dios esta es una obra de Dios esta es una obra donde hay muchos hombres de Dios donde hay doctrina de Dios donde hay palabra de Dios donde hay espíritu de Dios donde hay presencia de Dios dile al Señor dame de tu gloria Señor dame de tu presencia Señor Señor quiero ver las almas salvadas quiero ver las almas cambiadas quiero ver Señor milagros quiero ver maravillas Señor manifiestate en mi vida tú eres un Dios real eres un Dios poderoso levante su voz hermano levante su voz olvídese de quien está a su lado olvídese si tiene un cargo olvídese si tiene una posición hace cuánto tiempo no sentimos la presencia de Dios hace cuánto tiempo sabe lo que está pasando hermano en muchas iglesias que ya Dios como que no se manifiesta como que los dones del Espíritu Santo ya no están hay pastores que ahora están enseñando que ya Dios ya no habla en estos tiempos que ya Dios no hace milagro en estos tiempos que ya la profecía no es para ahora que el discernimiento de espíritu ya no es para ahora pero eso no es verdad lee el libro de los hechos de los apóstoles y usted va a ver a un Dios que habla un Dios que escoge un Dios que advierte un Dios que consuela un Dios que fortalece un Dios que echa fuera demonios un Dios que sana la gente no quiere teoría la gente tiene hambre de Dios el mundo está corrompido el pecado destruyendo las almas gritando en un infierno eterno la maldad crece el pecado crece no podemos dejarnos arrinconar por Satanás y esconder la espada de la palabra por evitar la persecución no hermano acuérdese que el Señor Jesucristo dijo arrepentidos y convertidos que el reino y los cielos ha llegado acuérdese que Juan Bautista ha dicho arrepentidos y convertidos que el reino y los cielos ha llegado ellos predicaban muchos temas pero el mensaje central era un mensaje para que el pecado salga de los corazones de las vidas y de las almas si el pecado está metido entre nosotros no habrá no habrá armonía hermano se rompe la armonía entre los hermanos porque el pecado se ha metido se rompe la armonía en la comunión con Dios porque el pecado se ha metido se mete la desarmonía hasta entre los pastores porque el pecado la malicia la envidia el celo se ha metido no puede haber armonía si hay cosas malas si hay si hay envidia hay injusticia hay falsedad hay cosas feas que huelen mal por eso no hay armonía si no hay el mismo espíritu no hay la misma santidad no hay la misma presencia no habrá armonía solo se dará una teoría pero el día de hoy si has fallado si te has equivocado si has pecado no hay nada mejor que confesar tu pecado y tu falla aquí está el Dios que te levanta el Dios que te necesita aquí está el Dios todopoderoso adoré basa malajaya adoré basa malajaya amalo hermano yo le digo a todos ustedes y los que nos ven por las redes sociales yo fui un ateo incrédulo y le puedo testificar que en estos 35 años que sirvo a Cristo he visto a Dios sanando a enfermos he visto a Dios echando fuera demonios he visto a Dios bautizando con Espíritu Santo he visto a Dios obrando proveyendo Dios es real Dios está vivo y puedo decirle que esta obra es una obra de Dios es una obra que Dios la reconoce como su obra aquí está el Señor aquí está el Dios poderoso acá está el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob obra Dios Santo levante la mano clame a Dios aviva mi vida dile renueva mi vida renueva mi corazón gloria a Dios a Dios